Música Kivel Música Música Jabalí, el rey de la jungla Los hilos la mejor dinamita del consejo mundial Vaquero Junior, número uno, dime vaquero Micro Vigre Blanco Johnny Dinamo Música Música El tour martes Glamour con Tapateo Tour consiste en salir todos los martes a las 7 de la noche. Hemos un recorrido por la ciudad de Guadalajara, lo que viene siendo Avenida Vallarta y la zona de Chapultepec. Vamos recogiendo a la gente en los bares. En el autobús va con batucada, van a veces luchadores ahí conviviendo con los mismos turistas y llegando a la Arena Coliseo los pasamos a la zona de Ring. En zona de Ring ellos van a poder disfrutar lo que es la función y al término de la función el autobús los está esperando para regresarlos a los puntos donde los fuimos recogiendo. El costo ahorita, bueno, se está manejando 300 pesos por persona. Ya después de que se regrese con este tema de la pandemia ya daríamos otros precios si es que hay modificaciones. Los boletos se adquieren ahí en nuestras taquillas o a bordo del autobús. Puede ser el mismo martes o con anticipación en la página web de Tapateo Tourta. En la Rotonda de los Galicienes Ilustres inicia el recorrido y ahí termina. La Rotonda de los Galicienes Ilustres inicia el recorrido y ahí termina. La Rotonda de los Galicienes Ilustres inicia el recorrido y ahí termina. La Rotonda de los Galicienes Ilustres inicia el recorrido y ahí termina. La Rotonda de los Galicienes Ilustres inicia el recorrido y ahí termina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!